Como un rayo de sol, alumbra cada mañana Igual que en la luna, en la madrugada, las cosas no cambian Es la magia del amor, es tan bonito Lo mismo llega y se va, pero cuando es verdad lo reflejan tus ojos benditos No hay noche sin día, no hay lluvia sin agua Que sería la vida, si el amor no existiría No hay noche sin día, no hay lluvia sin agua Que sería la vida, si el amor no existiría Dime que sale de mi, si te vas y me dejas aquí Solo tu amor, quiero ampliar ese corazón Baby no te vayas por favor, sabe que naciste pa' mi no saber No me voy a nadie, perizar la piel, que quiero perder Baby solo me hago el amor Y así siempre me hago estar bien, solo amame Y te daré lo mejor de mi, disfrutando juntos día y noche Amor, no hay noche sin día, no hay lluvia sin agua Que sería la vida, si el amor no existiría No hay noche sin día, no hay lluvia sin agua Que sería la vida, si el amor no existiría Confía en mí, confía en mí Y tú verás que bien la vamos a pasar tú y yo Confía en mí, y tú verás que gozadera pa' tu corazón Y viajaremos por el mundo, desde La Habana hasta Roma Y ahora te pongo la rumba, y por lo que te besones No hay noche sin día, no hay lluvia sin agua Que sería la vida, si el amor no existiría No hay noche sin día, no hay lluvia sin agua Que sería la vida, si el amor no existiría No hay noche sin día, no hay lluvia sin agua Que sería la vida, si el amor no existiría No hay noche sin día, no hay lluvia sin agua Que sería la vida, si el amor no existiría ¡Suscríbete!